Muy bien, muy bien y temprano en la mañana ya estamos con el Top 5, un espacio donde tú vas a estar enterado de 5 datos, consejos, cosas sobre el tema que hemos seleccionado hoy, porque definitivamente y sorprendentemente se puede hacer un listado con bastante cosas y eso lo hemos comprobado aquí en The Morning. Así es, y bueno, no es fácil llegar a ser una celebridad de la lista de Hollywood, no, 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 créanme, lo he intentado. Muchos de los actores, actrices y cantantes que alcanzaron la fama hace unas décadas tuvieron que esforzarse para hacerse notar, pero fueron inteligentes, comenzaron por Disneyland. Hoy en nuestro Top 5 vamos a conocer 5 famosos que trabajaron en parques de Disney. Número 5. ¡Wow! La primera en el listado es Michelle Pfeiffer, no sabía, no tenía ni idea. A mediados de los años 70, o sea, TBT, Michelle Pfeiffer interpretó a Alicia en el País de las Maravillas en el Main Street Electrical Parade. ¡Wow! ¿Quién pensaría, eh?, que años después se convertiría en la gatúbela más legendaria. Yo amo a esa mujer y cómo actúa. ¿Qué es eso? Un gato, es un gato. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Número 4. Tenemos a Kevin Costner, el legendario actor, trabajó en Disneyland como capitán en el Jungle Cruise. ¿Qué? Sí, de hecho, conoció a su primera esposa, Cindy, que trabajaba como Blanca Nieves. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Increíble! Tenemos a Steven Martin, este actor estuvo vinculado a Disney casi desde los inicios del parque. Tras la apertura, el actor llegó en 1955 vendiendo servicios de guía. Después, amarraba lazos en el parque temático Front Ireland y más tarde terminó haciendo trucos en la tienda de magia del Lago Merlín. ¡Uy, yo me imagino a ese hombre! ¿Tú te imaginas? Eso es risa y risa, esa gente. ¡Wow! ¡Qué suertudos, eh! De haberse chocado con Streep. Número 2. ¡Seguimos, señores! ¡Ay, mi madre! Kevin Richardson, antes de que fuera uno de los Backstreet Boys, ¿ok? Kevin pasaba largas horas en el parque de Disney cuando en 1993 llevaba a los visitantes, oye, ¿sé ni a dónde? ¡A un mundo ideal! ¡Interpretando a Aladdin! O sea, ¿él era Aladdin? Sí, tiene como un feeling, sí, de verdad. ¡Fantástico! ¡Diantre! ¡Wow! Número 1. Tenemos a Robin Williams. Se dice que Robin Williams trabajó en Disneyland, un guía turístico en el Jungle Cruise, como Kevin Costner. Años más tarde volvió a recibir un cheque de la compañía, pero esta vez por prestar su voz de celebridad al genio de Aladdin. ¡Wow! Que dio lugar a una amarga disputa sobre los derechos y la estrategia de marketing. ¡No sabía! ¡Wow! ¡Creezy! Bueno, pues nada, hasta aquí el Top 5. Y cuando regresemos, vamos a aterrizarnos con las noticias importantes, actuales, lo que está ocurriendo en estos momentos, en las últimas 24 horas. Aquí te informamos con el Morning Beat Ketchup, así que quédate con nosotros y sigue disfrutando de la buena música. Mi amor, voy a salir a jugar con los muchachos. ¿A jugar? ¿Y el qué? No, vamos para un arcade ahí, a jugar Pac-Man. Pac-Man. Espérate, ¿el jueguito ese de la bolita en un laberinto? Sí, 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 ese mismo, ese mismo. ¡Anótame, anótame que yo voy!